Que ha sido defendido y ha sido protegido por el abogado Jaime Granados, que es el abogado, la sombra de Álvaro Uribe Vélez, ha sido capturado hoy en Venezuela, en horas de la madrugada, capturamos a Julio Vélez. Ya está en manos de la justicia venezolana, tras las rejas. Quiero agradecer a todas las personas que colaboraron. Yo ayer hice un llamado a la comunidad colombiana que vive en Venezuela, hizo un llamado y le di la orden a los órganos de autoridad policial, de autoridad militar, y en tiempo récord ha funcionado y ha sido capturado, ya está tras las rejas.